Hola amigos, ¿qué tal? Soy Giovanna Aispuro de Angels Coach in Your Life y a través de la Liga Internacional de Líderes, hoy con sede de la Humanidad y el Desarrollo Personal. Esta Liga Internacional de Líderes con sede en España, quien coordina amablemente, Amado Esaine, es el organizador, el líder, quien va a distribuir y a programar todas esas conferencias que este congreso maravilloso va a dar sede. En esto les quiero platicar que cuando uno participa en un congreso de este nivel, donde se involucran más de 20 países, nosotros podemos obtener gran aprendizaje. Gran aprendizaje si estás desde el lado de la parte humana, de la parte donde tú puedes encontrar, identificarte aquellos bloqueos o aquellas situaciones que en tu desarrollo personal no has encontrado o no has podido entender. ¿Por qué? Porque tenemos muchos coaches, tenemos muchos conferencistas que están en la parte del desarrollo humano y también tenemos personas que están, que también les llamamos coach o terapeutas, que están por la parte espiritual. Es decir, la Liga Internacional de Líderes, en este congreso y en todos los que atiende, busca la diversificación de estos temas para que tú puedas tener un desarrollo completo, para que tú puedas unificarte en ese conocimiento y de esta manera abastecer esa gran, gran laguna que a veces nos genera el día con día en la vida, lo que llamamos a veces la sombra, lo que llamamos a veces esas inquietudes que ni siquiera las podemos determinar ni calificar. Este congreso internacional de líderes, que es congreso virtual en Estados Unidos, en América, del cual soy participante y coordinadora, te invito para que estés siguiéndonos a detalle porque te digo, hoy por hoy, la energía y toda la conciencia que está moviendo el mundo, no nada más América, sino todo el mundo, lo acabamos de ver en el eclipse que acaba de pasar, es muy importante. Es una energía de la cual muchos maestros ascendidos hubieran gustado de tener en este momento para precipitar, para manifestar aquella realidad de la cual no supieron o no tenían manera de cómo obtener esa energía y se tenían que ir a hacer grandes meditaciones o ir a grandes ciudades para obtenerla. Hoy la tenemos aquí. Tenemos esa energía, ese prana, esa línea de vida del Espíritu Santo que nos da para que nosotros despertemos esa conciencia. Entonces, este congreso virtual aporta su granito de arena en este tema, en el despertar de la conciencia y el desarrollo personal. Así que te invito a que seas parte de este evento, Congreso Virtual USA, América 2019. Gracias.